muy buenas a todos hoy vamos a probar un nuevo juego de androlla llamado tales of the race vamos a estar clicando en la pantalla para comenzar y estar conectando preparando para iniciar a ver si no hay que esperar mucho puede estar tiene a new game o el buen resumen tutorial set up star game vale simplemente siempre para empezar de cero no si tuviéramos una partida creada pues daríamos al otro botón para cargar los datos anteriores y ahora vemos cómo tiene que actualizarse aquí así que hay que esperar un poquito acá bien ya acabó ya de actualizarse y queda en la parte derecha de la pantalla para realizar un ataque normal y que otra vez hasta tres veces para realizar con ataques consecutivos vale pegamos una vez se queda quieto y hacemos tres veces vale para hacer los ataques consecutivos siguiente artes y cd usar habilidades requiere cc si no tienes suficiente tu deberías de usar un normal ataque vemos para estar hacia arriba hacia abajo hacia una o hacia otro dependiendo de cómo queramos pegarle lo que tampoco sabemos exactamente cuántas qué tipos de habilidades tiene si sirve cualquiera si sirve hacia arriba hacia abajo para un lado para otro pero bueno y completamos ya el primer tutorial iremos chequeando según vayamos a modo campaña voy a saltar aquí los videocillos y las conversaciones y ahí viene el botón a ver parece que pueda ser cualquiera de estas cuatro sin maná así que hago el botón bueno a pere ya aquí luego si quiero usar otro personaje si me deja seleccionar a otro fin de miraje que hago le permite usar un poderoso artes de miraje siguiente vale simplemente arrastramos hacia arriba el avatar del personaje para usar la habilidad especial y completamos el tutorial ahora segundo tutorial completado para el videocillo nombre de personaje vamos a ello aceptamos ok conectando saltar esto y nos ponen un video saltar el video si correcto y otra recolección esta sería bastante más grande hay que esperar otro poquito más bien ha acabado ya como dije yo voy a saltar las conversaciones y a ver ahora dónde nos lleva parece que estamos aquí en el primer mapita pantalla principal invocar trajes party misiones empezamos con la party vamos a ver qué personajes tenemos porque igual deberíamos de invocar algo nuevo vemos que por el momento nos dan dos esta tiene dos habilidades vamos a elegir la de hacia la derecha este creo que no tiene ninguna de momento damos aquí equipar y vemos que dependiendo de qué equipemos la habilidad así tenemos que usar así tenemos que arrastrar vale interesante vemos las que nos dan estamos poniendo esta ok y la habilidad única ponemos la propia del personaje deberíamos acabar de poner por aquí no nos dejan solo nos dejan llevar una habilidad de momento y ya vamos aquí a modo campaña a la primera esto supongo que sea para asesinar aquí el aliado dice que seleccionemos a este de nivel 7 entramos experiencia por 1.5 poder vemos ahí 689 total que tenemos y comenzamos por lo menos cargado rápido game start vamos para allá primero enemigo vale parece que cambiamos de mapa de batalla y ya pone claro nos muestra aquí que podemos arrastrar para usar la habilidad tenemos esta de aquí y ya está ha sido muy rápido han subido ya de nivel enemigos vemos ahí arriba nos indican que son 3 un cofre vale se me acaba de cerrar el juego aquí una vez volvemos nos volvemos a meter en la misma batalla interesante por lo menos no empezamos de cero un detalle bastante importante y seguimos ok ahí está el cofrecillo que nos indicaban que podemos abrir con que pasemos delante de él ya está y último oponente dice que esta podemos usar la habilidad vale esta es healer tenemos que aprender también que hace cada habilidad va a ir usando la cual no le vamos lo que no me gusta mucho por ejemplo es que no podemos ver la vida del boss vale la fechita esta creo donde nos indican la vida del boss ahí suben de nivel y este mapa ya está completado vemos los retos adquiridos tres estrellas más monedas si queremos seguir al que teóricamente nos ha ayudado o proseguimos saltamos conversación saltamos otra vez otra vez más y a ver que nos dicen que hagamos lo tal sería invocar dos personajes más ahí estamos sumo vemos lo que nos cuesta tenemos 200 nos da para uno y luego no sé si tenemos alguna opción para invocar también con oro saltamos el videcillo y realmente creo que nos han dado una habilidad esto creo que es una habilidad sensibirdo no es un personaje tenemos ahí nos hemos quedado sin gemillas ahí tenemos el check-in diario para eso que ya hemos completado el tutorial los eventos vamos a ver por aquí regalitos a ver que me das cogemos todo 250 nos da para hacer otra invocación más por aquí que te metí vale los anuncios todos marcamos ahí como todos leídos y vamos a invocar y como vemos pues tenemos 200 luego está en el espíritu de amistad de oro aparentemente no podemos invocar nada capítulo 2 y 3 de la serie capítulos 4 y 5 una invocación cuesta 100 ahora pues ábremelo y una vez más no, ahora ya nos cuesta 200 vale ahora ya nos cuesta 200 simplemente nos hicieron ahí una pequeña rebaja aquí tenemos otro más de 100 pues usame este a ver si nos da algo mejor 3 estrellas party creo que ninguno es un personaje creo que estos dos son habilidades por si acaso y se deshacer a este y no uso ni uso pues lo dicho luego weapons vale y vamos a ver ¿qué harías tienes tú? vemos el personaje que nos recomiendan para usar sean las propias de él ahí lo dejamos cambiamos a la otra creo que ya las tiene puestas las dos creo que no tenemos una tercera ya vemos ahí las tiene puestas así que salimos vamos a dejarlo así podríamos que armar ya es party si tuviéramos a muchos personajes por lo menos solamente tenemos a estos dos no podemos hacer una gran cosa misiones nueva misión donde a 1-1-1 sin fin pues nada vamos aquí vale como era 1-1 pensaba que era otra cosa pero parece que empezamos aquí que esta no está completada que no nos aparecía ninguna de las tres estrellas también a ver si por completar nos dan gemillas para poder hacer más invocaciones a ver si nos toca algún personaje nuevo seleccionamos al aliado vemos el nivel este de mi mente sin embargo vemos que se tiene menos nivel pero tiene más daño físico y mágico así mejor mira este por ejemplo ok conectando y comenzamos a entrar game start auto move auto play si queremos usarlo tenemos dos caminos ahora tenemos que encontrar dos cofres vemos ahí arriba a la derecha ahí usamos la habilidad del amigo el que hemos seleccionado como amigo vemos que solamente también lo podemos usar una vez y ahí vemos en la filchita esa la vida del oso tampoco es este muy muy clara pero bueno a ver a ver a ver a ver eso es rapidito sobre el nivel tercer enemigo y seguimos sin encontrar todavía tengo un cofre en los capes ya está ahí está un cofrecillo falta el otro ese sería el último oponente vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta que nos falta un cofre ahí lo está ya podemos ir entonces a por el boss vemos ahí a la derecha lo que nos ha dado cristal z que por lo menos tampoco sabemos para qué son y vamos entonces a por el boss a ver dónde estás ahí está la vida de él vamos con una vamos con otra bueno la vida de él la guiada igual sobraba estamos con toda la vida prácticamente y la vida de este ya se ha cargado al boss creo o no casi no se lo ha cargado pero por poco usame la vida ya estás fuera y bueno en principio nada más yo lo voy a dejar ya por aquí nos vemos chavales chavales